Yo recuerdo, me perdonan esta casa, no lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar, no, 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 no lo voy a nombrar, iba a nombrar un personaje de estos, no lo voy a nombrar, pero todo el mundo debe saber quién es, él declara todos los domingos, y es muy pavoso, negativo como el solo de la derecha, de la burguesía amarilla. Él siempre decía, gran misión vivienda Venezuela es la misión maqueta, mira Julio Borges, lo dije, perdón, mira Julio Borges, toma tu maqueta, ven para que veas tu maqueta aquí en la avenida Libertador, a ti que te gusta venir a la avenida Libertador bastante, ven para que veas la maqueta Julio Borges, ven para que veas aquí en la avenida Libertador tu maqueta, aquí está tu maqueta, para que respete. Jaqueline Faría.